Música Buenos días, bienvenidos a otro vlog más Ya van creo que como 3 vlogs más seguidos que estoy mala, ¿no? Pero como estoy grabando seguido pues es normal que siga así Pero he de decir que hoy estoy mucho mejor Lo único que me pica un poco más la garganta porque tengo más tos pero tengo menos mocos Lo que quiere decir que puedo respirar por lo menos un poquito Así que nada, que bueno, estoy mejorando muchísimo Que hoy vamos a comer cocido Me apetece un montón Que siempre me va a ir diciendo hacer el cocido Pero es que me gusta muchísimo Y a mi niña le encanta el cocido Es fanática de cocida Así que vamos a hacerlo hoy también para comer Y os quería enseñar algo que me ha llegado súper bonito Un regalito de Papá Noel con código de descuento Ahora os lo voy a enseñar En esta bolsita negra de Showfair me ha llegado un collar que vais a ver Mirad, me ha llegado este precioso collar pequeñito de color plata Como veis que es súper bonito, un corazón chiquitito Y está personalizado, lo voy a abrir para que veáis lo que hay dentro Como veis el collar es súper pequeñito Y aquí al lado derecho tiene una foto súper bonita mía de la niña Que la puse yo Son collares personalizados con fotos, nombres, con lo que queráis Como veis ahí hay una foto mía con la niña Y aquí a la izquierda pone Princesa Mora y su fecha de nacimiento Que fue el 8 de septiembre de 2018 Está súper bien grabado Lo único que la cámara no lo puede captar todo muy bien Es súper bonito Súper pequeñito este, lo tenéis en muchas medidas Lo he cerrado y es un collar súper bonito Con la foto, el nombre de mi hija Y la fecha de nacimiento Lo podéis hacer como queráis, el collar Os voy a dejar el enlace de este collar por si os interesa La página web y ahora os voy a enseñar la segunda cosa que me han mandado Una funda personalizada Mirad, una funda personalizada de collares Mirad que bonita Aquí la foto mía y de mi hija Esta de mi marido, yo y la niña cuando era más chiquitita, los tres Esta de una sesión de fotos Y estas dos de navidad Esta embarazada y otra con ella en el espejo Me parece súper bonita Tiene para todos los tipos de móviles De marcas, de números Yo he cogido el iPhone XR Que es el mío Pero voy a dejar los enlaces de las cosas en la cajita de información Aparte, la página web y el código del 15% de descuento Que es YENPI15 Transparente y me encanta porque es súper bonita Pues chicas, estoy haciendo la comida que ya está casi al acabarse Bueno, acabarse Todavía se queda un montón Bueno, esperad que sale mucho vapor Y me empaña la cámara Mirad, ahí lo tenemos Todavía ni he metido las patatas, o sea que todavía le queda un rato Y pues tengo la casa hecho un desastre Porque claro, ayer venimos de navidad y os dije, estaba malísima Me tuve que acostar en la cama porque me encontraba fatal Y la nena pues ha recibido más regalos de Papá Noel Que os tengo que enseñar por encima A ver qué pinta más buena tiene Me apetece un montón Ya están casi hechos Le faltan 10 minutos o así No, se coja la batidora Tira para allá Esta niña es que no para de meterse en la cocina Vete para allá ya, hombre Venga, vete para allá He tenido que empezar a grabar con el teléfono Porque se me acaba la batida de la cámara Y lo he tenido que poner a cargar Así que a grabar un rato con el teléfono Bueno, bueno, es que ya digo, no noto la diferencia Pero en verdad sí que se nota la luz La calidad, el sonido, todo Tengo un hambre y me apetece un montón comer Y encima es que la niña me ha dado cuenta Que su comida favorita es el cocido y la merluza Es lo que más le gusta en el mundo Y entonces se lo come súper bien Su plato entero ¿Sabes qué vamos a comer cocido? ¡Cocido! Está listo nuestro cocido para comer Me ha salido buenísimo O sea, mi plato y para la niña Así que vamos a empezar a comer ya Pero me ha salido buenísimo También le trajeron un juguete más De estos típicos a los que se sacan y se meten Y una vajilla de Peppa Pig Los platos, los vasos O sea que a la niña es que le encanta Peppa Tiene sesión con Peppa Le trajeron este conjuntito de mini De Disney, como podéis ver Aquí me gusta muchísimo Porque parece que es un bolso de mini Con esta malla de lunares rojas Súper bonita A ver si el conjunto se lo pongo Aunque yo creo que todavía le va a quedar un poquito grande ¡Suscríbete! Me ha llegado otro regalo para mí Se ha atrasado Papá Noel un día Que ayer fue 25, hoy es 26 Pero mirad aquí pone Este regalo es para ti Vamos a abrir la caja Mirad que bonito Jennifer y familia Si estás en el inter Os deseo feliz navidad No me esperaba esto, eh Me encanta Voy a dejarlo aquí Vamos a ver lo que hay dentro Vale, o sea Aquí me vienen Dos labiales Y lo de aquí no sé lo que es Que lo voy a abrir ahora Y vamos a verlo Dos pequeños labiales Como veis Qué bonitos son Y esto yo pensaba que era un tipo humano Algo así Lo he abierto Y mirad lo que es O sea Me encanta Mirad que bonito es Este maquillaje Me han mandado Este calcetín de navidad Vamos a ver lo que hay dentro Voy a ir abriendo Esto Que ahora mismo No sé qué es Vale Lo que necesitaba Lo de para maquillarte Creo que es una cinta Un kit de brochas O sea A ver si puedo abrirlo Me han mandado Unas brochas de maquillaje Y mirad O sea Mirad como Mirad como es El palo de la brocha Azul con brillo Y las brochas azules Me muero Me encantan Una tableta de chocolate De la casitos Esto eh Porque yo no lo había visto Como no Mi kinder bueno No puede faltar nunca Que me lo voy a comer Ahora mismo Soy fanática Del kinder bueno No No me equivoco Conozco el kitkat Como si fuera mi propio hijo Queda una cosa No puede ser No puede ser No puedo sacar el brazo Huevo kinder Un huevo kinder O sea Gracias Hacía mucho Que no comía Este kinder Que son los de las bolitas Recordamos esta página Lo voy a dejar Como siempre En la cajita de información Porque es que Es increíble Mirad Una bolsita Que viene Luches Y kinders Viene este Sobrecito Que vamos a ver Que es Que seguro Que es algo de maquillaje O no se Vamos a verlo Pestañas Pestañas Postizas Lo que es Creo que esto es para debajo De las ojeras No tengo ni idea Creo que si Lo que es Pues no se lo que es Ah un eyeliner De verdad Que he amado Esta cesta Vamos Santado Voy a ir A los chinos Estos grandes Un momento Que tengo uno Arriba de mi barrio A comprar Un cuaderno Y pinturas Que me apetece dibujar Estoy estresada No digas Es verdad Que a mi me gusta mucho dibujar Aunque nunca lo haya dicho Y voy a ir a comprar Pues eso A ver lo que hay Esto porque me ha costado Y ahora se me ha corrido Todo el eyeliner Este Pero bueno Da igual Y se ve la calidad Así porque estoy grabando Con el móvil La cámara la tengo ahí Enchufada Entonces voy grabando Con el móvil ahora Me apetece salir ahora Que ya es un poco tarde Pero que me apetece Que me dé el aire un poco Y quiero comprar Eso que os he dicho Y a ver si hay alguna cosa más Y es que el mercado No sé si pasarme Porque voy a ir mañana A comprar por la mañana Entonces no creo Que me pueda pasar Ahora La niña está ahí He comprado Cuadernos He comprado Cuadernos Folios Rotuladores Y lápices Y ahora me voy a pasar Por el Lidl Que quiero mirar A ver también Unas cosas Si puedo comprarlas Ya me voy a casa Ya estamos en casa Pero sé que pasa Que la niña La notó muy calentita Que está mal Y le he puesto el termómetro Ahora Y tiene 38,6 de fiebre O sea que me da a mí Que la que ahora estoy buena yo Y ahora está mal a ella Se lo he pegado Ahora lo paso peor que antes Pues que guay Pongo yo bien Para ahora que se esté mal a ella Mira aquí carita Tiene mucha fiebre La voy a meter en la bañera Ya le he dado el ibuprofeno Para ver si se le baja un poco la fiebre La he acostado aquí Le he pegado un baño Y la he acostado aquí conmigo Pobrecita que se encuentra mal Y también lo ha cenado ya Y a ver si se queda dormida Y descansa Que yo creo que le va a venir bien Y también lo ha cenado